Confí de Fua, confí de Fua Esta noche te propongo Golosinas alegres de amor Para tu animación Pongámonos esta noche un surtito Pero confí de Fua, confí de Fua Pongámonos esta noche un saludo Pero confí de Fua, confí de Fua Es verdad que las tardes donde viven no son buenas Pero así te ganas y tan el sofá no verás la primavera No te ves que te pintas poco, que te arreglas poco y que te lavas poco De esta noche te propongo No la vía por Montera Más bien, más bien Pata arriba y al otro Pero confí de Fua, confí de Fua Pongámonos esta noche un saludo Pongámonos esta noche un saludo Pongámonos esta noche un saludo Más bien, más bien Pongámonos esta noche un saludo Y no te ves que te pintas poco, que te arreglas poco Que te lavas poco De esta noche te propongo No la vía por Montera Más bien, más bien Pata arriba y al otro Pero confí de Fua Hay, confí de Fua Antes se harán Anímate Xo, xo, ponte visto en el pelo El camiso más bonito que tenga en el ropero Anda, shari, mani Y más techo, pero confí de fuego Ay, confí de fuego